Tanto con válvulas de vacío como con transistores, uno de los montajes básicos es el seguidor de voltaje, en este caso un ánodo común, y una de las fórmulas más sencillas de recordar y más elegantes en electrónica es precisamente la impedancia de salida de un seguidor de voltaje, en concreto la inversa de la transconductancia Gm. Y es que como la amplificación de voltaje es menor que 1, es decir, este tipo de etapas no tiene amplificación de voltaje, uno de los parámetros básicos que más nos interesa es la impedancia de salida. Y además, como parece depender únicamente de la transconductancia, depende de la válvula que estamos utilizando y no del resto de los componentes del circuito. Esto es muy interesante. En este vídeo voy a enseñar de dónde viene esta fórmula, cómo deducirla y cuándo funciona. Esto nos enseñará a diseñar buenas etapas en ánodo común. Este va a ser, por tanto, un nuevo vídeo de análisis práctico de circuitos. Y solamente voy a usar las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Vamos a por ello. Lo primero que voy a hacer es sustituir la válvula por un modelo equivalente, del que ya hablé en vídeos anteriores. Aquí tenemos el ánodo, la resistencia interna de ánodo, una fuente dependiente de voltaje. Aquí tenemos la rejilla, el terminal de ánodo, el de cátodo. Y ahora voy a dibujar el resto del circuito, que en este caso es simplemente la resistencia o la carga externa que está conectada del cátodo a tierra. Y el ánodo lo voy a conectar a tierra, ya que en el circuito original va conectado a tensión de corriente continua. Y en los modelos equivalentes sustituimos la tensión continua por un cortocircuito a tierra. Esto ya lo expliqué en los vídeos del modelo equivalente. Dibujo finalmente la salida, en ambos casos justo en el cátodo, y la impedancia de salida de este circuito, es decir, la impedancia en esta dirección, la que vería un circuito conectado a esta etapa, será igual al voltaje de salida dividido por la corriente de salida, con este sentido y esta polaridad. Por lo tanto, Vs dividido entre Iss. Como ya expliqué, el valor de la fuente dependiente de voltaje es el voltaje rejilla cátodo multiplicado por el factor de amplificación del priodo, y esta es la resistencia interna del ánodo que depende del punto de operación y de la válvula. A partir de este circuito, para mí, la forma más sencilla de deducir la fórmula de la impedancia de salida es redibujar el circuito y eliminar la resistencia de carga. Ahora lo explico. Primero voy a hacer una única conexión de tierra aquí abajo para que se vea más claro, y ahora voy a añadir una fuente de tensión que representará el voltaje de salida, Vs, y elimino la resistencia de carga. Porque si nos fijamos, la corriente de salida, que es esta, tiene dos caminos. Uno hacia arriba por la válvula y otro hacia abajo. Podemos eliminar la rama inferior y analizar el resto del circuito, ya que las dos ramas están en paralelo. Al final del vídeo esto quedará claro. Podríamos analizar el circuito entero, por supuesto, pero hacerlo como acabo de decir hará que el análisis sea más sencillo. Marco los terminales de rejilla, de ánodo y de cátodo en el circuito de la derecha, y finalmente añado una nueva fuente de voltaje que va a representar la tensión rejilla-cátodo. Por esta fuente no va a circular corriente, porque como ya sabemos, normalmente la corriente de rejilla es aproximadamente cero, que se cumple con bastante precisión, siempre que la tensión rejilla-cátodo es menor que cero, y estamos trabajando a baja frecuencia. Muy bien, pues quito los circuitos de la izquierda para que no nos confundan, y vamos a empezar. Tendremos la entrada a la izquierda y la salida justo en el cátodo. La entrada se aplica entre la rejilla y tierra, ¿de acuerdo? Muy bien, pues aquí tenemos el primer bucle de corriente y aquí el segundo, las dos mallas, como se suelen llamar. Las flechas marcan el sentido de la corriente de la malla. Podría ser el sentido opuesto, no pasaría nada, pero hay que elegir uno. Yo he elegido estos sentidos simplemente porque me ha apetecido, y también porque la corriente de la malla de la derecha coincide con el sentido de la corriente de ánodo, que ya sabemos que entra por el ánodo y sale por el cátodo. Pero insisto, si eligiéramos los sentidos opuestos, todo lo que voy a enseñar a continuación seguiría siendo igual, simplemente cambiarían algunos signos, ¿vale? De momento, olvidémonos de esto y continuemos. Voy a volver a escribir los valores de la fuente dependiente de tensión, voltaje rejilla cátodo multiplicado por el factor de amplificación mu, y resistencia interna de ánodo. Ahora voy a marcar las corrientes de malla como 1 y como 2 en números romanos. Esto es simplemente para que luego quede más claro. A veces los marco como A y B, pero en este caso he preferido evitarlo para que la A no se confunda con ánodo, por ejemplo. Ahora marco también la polaridad de la señal de entrada, que no deja de ser una fuente de tensión, igual que la de rejilla cátodo que tiene el positivo A aquí. Como estamos en corriente alterna, los signos no implican positivo o negativo, sino implican fase. Cuando el sentido es inverso, significa que la fase es opuesta. Ahora sí, empezamos con el análisis. Voy a aplicar la segunda ley de Kirchhoff, también llamada ley de las mallas o de las tensiones. La voy a aplicar a la malla número 1. Nos fijamos en el sentido que hemos elegido para la corriente. Y cuando ésta entra por el negativo de una fuente de tensión, se suma y cuando entra por el positivo de una fuente de tensión, se resta. Así que la primera ecuación de malla será voltaje de entrada positivo, porque la corriente entra por el terminal negativo, menos voltaje rejilla cátodo, porque la corriente entra por el terminal positivo, menos tensión de salida, por el mismo motivo, porque la corriente de la malla 1, el sentido de la corriente, entra por el terminal positivo. Y esto será igual a la suma de las caídas de tensiones en las impedancias de la malla. En este caso no tenemos ni resistencias, ni condensadores, ni inductancias, por lo tanto, cero. Ahora vamos con la ecuación de la malla de la derecha, la malla número 2. Aquí tenemos dos fuentes de tensión, esta y esta. La corriente de malla sería sumando voltaje rejilla cátodo por mu menos voltaje de salida. Y ahora, igual a la caída de tensión en las impedancias de la malla. Aquí sí tenemos una impedancia, la resistencia de ánodo. ¿Y cuál es la tensión que cae en esta resistencia? Por la ley de Ohm, corriente por resistencia. I sub A, corriente de ánodo, multiplicado por R sub A, resistencia de ánodo. Y esta sería la segunda ecuación. Por definición, cuando intentamos averiguar la impedancia de salida de un circuito, suponemos que la tensión de entrada, la señal de entrada, es cero. Y en estas condiciones, la impedancia de salida será igual a la tensión a la salida, en este caso V sub S, dividido entre la corriente de salida, I sub S, que en este caso sería esta, con este sentido. Como hemos dicho que la tensión de entrada es cero, si nos vamos a la primera ecuación, V sub V será cero, y por tanto podemos pasar la tensión rejilla-cátodo sumando al otro lado del igual. Y así, la primera ecuación nos queda menos voltaje de salida igual a voltaje rejilla-cátodo. Esto podemos escribirlo al revés para que quede más claro. Y ahora podemos combinar esto con la segunda ecuación sustituyendo voltaje rejilla-cátodo por menos voltaje de salida. Aprovecho para escribir V sub S en rojo para que quede más claro, y ya está, igual a I sub A, corriente de ánodo, multiplicado por resistencia de ánodo. A continuación, saco factor común menos Vs, multiplicado por mu más 1, el resto igual, pero si nos fijamos, la corriente de salida I sub S tiene el sentido opuesto que la corriente de ánodo, porque ésta baja y la corriente de salida sube, según esta convención de sentidos. Olvidémonos de la vida real por un momento. Así que, la corriente de ánodo será igual a menos la corriente de salida, y esto lo podemos sustituir en la última ecuación. Y nos queda menos corriente de salida multiplicado por resistencia de ánodo. Ahora, los dos signos negativos a cada lado del igual se cancelan mutuamente. Y podemos pasar mu más 1 dividiendo a la derecha de la ecuación y la corriente de salida dividiendo a la izquierda. Y nos queda voltaje de salida dividido entre corriente de salida igual a resistencia de ánodo dividido entre factor de amplificación más 1. La izquierda de esta ecuación es, como ya dije antes, la impedancia de salida voltaje entre corriente. Y como tenemos un igual, lo que hay a la derecha también es la impedancia de salida. Así que hemos encontrado la impedancia de salida de un amplificador en ánodo común. Pero en este análisis hemos ignorado la resistencia de carga del circuito. En otras palabras, hemos analizado esta parte de aquí. Pero si nos fijamos, hay un punto común en el cátodo del que parten las dos ramas, y en el otro extremo cada rama termina en tierra. Esto quiere decir que ambas ramas están en paralelo. Y gracias a esta observación podremos completar nuestra fórmula para la impedancia de salida de un circuito en ánodo común. Y es resistencia de ánodo dividido entre mu más 1 en paralelo con la impedancia de carga, que a menudo será resistiva, compuesta por una o varias resistencias. Pero en cualquier caso, ahora podríamos preguntarnos por qué esta fórmula no es igual a la inversa de la transconductancia, como dije al principio del vídeo. Y responderé con otra pregunta. ¿No lo es? Vamos a verlo. Por un lado, existe una ecuación básica de la que ya he hablado, que dice que el factor de amplificación es igual a la resistencia interna de ánodo multiplicado por la transconductancia. En otras palabras, el factor de amplificación dividido entre la resistencia interna de ánodo será igual a la transconductancia. Simplemente he despejado. Y para esta ocasión nos vamos a quedar con esta versión de la derecha. ¿Vale? Por otro lado, si el factor de amplificación mu es mucho mayor que 1, entonces podremos simplificar el denominador de la fórmula, puesto que mu más 1 será más o menos igual a mu. Así que voy a borrar el más 1 del denominador y ahora, si nos fijamos en esta fracción, veremos que es como esta pero a la inversa, el denominador en el numerador y al revés. Por lo tanto, podemos invertir también el lado derecho de la ecuación. Y por así decirlo, transconductancia entre 1 pasará a ser 1 entre transconductancia. Y este valor lo podemos sustituir en la fórmula de la impedancia de salida. Ahora ya se va apareciendo más. Solo nos queda un fleco. Si logramos que la impedancia en el cátodo sea muy alta, en concreto mucho más grande que la inversa de la transconductancia, entonces sí, la impedancia de salida será más o menos igual a la inversa de la transconductancia, ya que en una combinación paralela manda el valor más bajo. Es decir, si un valor es muy alto, desaparece, porque su influencia en el resultado será muy pequeña. Así que la fórmula a la que hemos llegado a través de las leyes de Kirchhoff es más o menos la inversa de la transconductancia, al menos bajo ciertos supuestos, que además nos están indicando qué debemos hacer para diseñar una buena etapa en ánodo común. Si te ha gustado este vídeo, por favor, regálame un pulgar arriba y suscríbete si no lo has hecho ya. También te invito a comentar. Y si directamente este canal te encanta y puedes permitirte hacer una pequeña aportación económica mensual, puedes hacerlo a través de Patreon, donde además encontrarás contenido adicional. Muchas gracias y hasta pronto.